Ya se lo decía yo desde muy temprano, el coronavirus ya está en todos los continentes, llegó a América Latina vía Brasil, y bueno, parece, parece cuestión de tiempo para que llegue a nuestro país de una forma o de otra. Vamos a hablar al respecto y vamos a hablar en específico sobre qué tan preparadas están las empresas ante una emergencia sanitaria. Me acompaña aquí en nuestro estudio Ariel Almazán, director de consultoría de salud de Mercer Marsh Beneficios. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Un gusto estar contigo y saludar a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Esto va evolucionando muy rápido. La semana pasada era muy difícil imaginarse que en un país europeo como Italia empezaran a propagarse los casos. Y bueno, pues lo decía yo hace un momento, está ya en todos los continentes. Quizá no le llamen pandemia formalmente, tiene que ser la declaración de la OMS, pero en los hechos, pues ya es una pandemia, ¿no? Técnicamente tendríamos que esperar, como bien dices, la mención de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que hay una predicción muy puntual. El gobierno del presidente ya lo mencionó así, que se espera a través de López-Gatell hace unas semanas, que se espera que llegue el coronavirus a México. Yo creo personalmente que nuestro sistema de salud está manteniéndose al margen y haciendo todo lo que las organizaciones mundiales, en este caso OMS, por el otro lado IT, hablando sobre el tema de empresas, están dirigiendo esfuerzos justamente a eso, ¿no? Yo creo que las empresas van a jugar un papel muy importante en la contención, en evitar la propagación de este virus. Creo que tenemos experiencia de 2009 que necesitamos recoger, ¿no? Creo que por ahí va, por ahí va. Yo creo que una de las principales experiencias que obtuvimos, más allá de que se diga que hubo sobrereacción, exageración, pienso que una de las grandes experiencias culturales que mantenemos desde aquel tiempo es nuestra costumbre de lavarnos las manos, ¿no? Se puso de moda en aquel momento el tener cuidado con saludar de manos, saludar de besos, ¿no? La verdad es que creo que podemos avanzar más porque de repente, Ariel, en los centros de trabajo, pues hay personas que llegan a trabajar, no con algo tan grave como el coronavirus o la influenza, pero sí con un problema, un cuadro gripal, y pues no dejan la costumbre de saludar, ¿no? Saludar de besos, saludar de mano, y pues dan a la torre a los demás, ¿no? Esa es la verdad. Tenemos mucho que mejorar, pero tienes razón, sí hubo una buena experiencia de aquel episodio de 2009. Me parece que de ahí necesitamos agarrarnos, Pascal. Es muy acertado lo que mencionas. Necesitamos retomar esos protocolos, desempolvarlos, actualizarlos. Es indispensable que todas las empresas tengan un comité de reacción a emergencias, emergencias sanitarias en general, ¿no? Ahorita nos está pegando un coronavirus, pero la realidad es que pueden ser muchísimas otras emergencias de este tipo. ¿Tú dirías que una empresa debe a cualquier empleado que tenga un cuadro infeccioso de decirle, quédate en tu casa, no vengas a trabajar? Por supuesto. Es justamente una de las recomendaciones más importantes para evitar el contagio. No solamente ahorita, repito, de coronavirus. Estamos hablando de influencia estacional durante estos periodos. Es retomar esta cultura. El hecho de decir, oye, si estás enfermo, pues quédate en tu casa. Las empresas deberán promover y tener políticas flexibles que permitan a los trabajos hacer teletrabajo, hacer home office, ¿no? Que libremente alcen la mano y digan, oye, estoy agripado. La realidad es que no voy a presentarme a trabajar porque trabajamos en cubículos. Tú sabes muchas organizaciones cómo operan donde hay espacios extremadamente cerrados y que es un foco de contagio impresionante. Por el otro lado, necesitamos retomar la cultura de la prevención a través de medidas higiénicas específicas que tal vez resultan muy básicas, Pascal, pero en temas de salud pública y justamente enfocados a esto, las autoridades, jamás decirte, que harán su chamba. Pero nosotros como comunidad, nosotros como sociedad, tenemos una gran responsabilidad también. Lavarse las manos. Lávate las manos. Con eso, tose y estornuda con el codo, hacia el ángulo del codo, del brazo. Evita el saludo de beso. Si estás enfermo, no te presentes a trabajar. Si estás enfermo, no vayas a lugares públicos. No vayas al gimnasio, por ejemplo. O sea, tratar de generar esta cultura de prevención que ya aprendimos. Claro, pareciera lógico que ya aprendimos, Pascal, déjame retomarlo, de 2009. Sin embargo, tú sabes perfectamente que lo que no se practica se olvida. Entonces, yo me atrevería a pensar incluso quién de las empresas tiene algún tipo de simulacro ante este tipo de situaciones, pero que además les permita no solamente atenderlo hacia la parte de salud de la gente, sino que cómo aseguro yo la continuidad de mi negocio en una fase pre, en una fase durante y en una fase post-epidémica o pandémica, lo que resulte. Sí, pues sí, creo que son cosas que debemos poner en práctica sin esperar a que aparezca el primer caso de coronavirus en el país que inevitablemente va a llegar. Por supuesto. Va a llegar, así que de una vez, pues empresas, personas, más allá de lo que haga el gobierno que tiene que hacer su trabajo, tú bien lo dices, pero creo que más allá de eso tenemos que empezar a practicar en las empresas y en lo personal estas medidas de higiene, estas cosas de sentido común, Ariel. Sí, por supuesto. Además, de lado hacia los colaboradores, Pascal, crear políticas flexibles, crear oportunidades donde la gente estamos de acuerdo en que esto va a generar cierto temor, cierta incertidumbre. Habrá gente que diga, oye, es que tengo un hijo enfermo, un familiar enfermo, ¿qué hago? Ser flexibles, esa es la parte, ¿no? En Mercer March Beneficios, Pascal, se acercan mucho con nosotros algunos clientes y nos dicen, oye, ¿por dónde le hago? Tengo que tener una política, tengo que tener un documento. La idea es simplemente tener algo claro y sobre eso atender el tema de lleno, ¿no? Pues Ariel Almazán, director de consultoría de salud en Mercer March Beneficios, te agradezco mucho que hayas venido. Pascal, es un gusto estar aquí con tu auditorio. Buen día.